Muy buenas a todos, soy Secoa y os traigo un nuevo episodio, el episodio número 4 del Road to Map MP5. Bueno, como estáis viendo, baja confirmada, Buckleg, llevo el MP5 con cargadores grandes, silenciador, llevo carroñero, línea dura y cazador. ¿Vale? Bueno, y luego lo de siempre, las rachas de especialista. Bueno, lo primero deciros que pediros un poco como perdón, ¿vale? Más que nada porque este es, de momento, no sabré si habrá más, pero de momento este es el primer episodio que no es en live. Pediros perdón por eso, porque creo que comenté que intentaré hacerlos todos en live. Entonces, bueno, surgió el problema este, que me junté con 7 o 8 jugadores, hicimos un equipo, entonces, ¿qué pasa? Me puse el micro y al final, pues bueno, creo que tendría que haber jugado con otro arma, a lo mejor, y a mí me he guardado esa partida, a lo mejor, para hacerme un live o otra cosa, ¿no? Pero bueno, al final, pues mira, me decanté por este mapa, que sabéis que me gusta mucho ir con su fusil y dije, ah, pues mira, vamos a intentarla, ¿no? Con la MP5. Entonces, bueno, simplemente, pues deciros eso, que me perdonéis porque no es en live y, si no recuerdo mal, dije que iban a ser casi todos o todos en live. Entonces, bueno, es simplemente eso, que me pilló aquí con mucha gente aquí, con micro puesto y, bueno, tampoco me lo iba a quitar para grabar. No sé, lo vi como demasiado rollo, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacerlo, comentarla un poquito así por encima. Y bueno, espero que os guste, ¿vale? Entonces, bueno, habiendo ya dicho esto, pues deciros eso, baja confirmada, bugle, un mapa que me gusta muchísimo, muchísimo en dominio. Bueno, ¿vale? Entonces, dentro de lo que cabe, bueno, los cuatro primeros minutos aproximadamente, algo así, cuatro, cuatro y algo. Pues bueno, una partida, digamos, normalita, ¿no? Pues, como digo siempre, ¿no? Un toma y daca, intentando matar a lo máximo siempre. Aunque sea baja confirmada, sabéis que dentro de lo que cabe se puede encerrar un poquito la gente. Aunque es complicado, pero se podría llegar a hacer, ¿no? Ya veréis que al final, pues, conseguimos más o menos encerrarle, aunque sea poquito tiempo, pero encerrarle, ¿vale? Entonces, bueno, diciendo eso, pues eso, los cuatro primeros minutos vais a ver qué es eso. Pues, mataba a dos a lo mejor o a tres y de repente venía uno y me mataba, cosas así, ¿vale? Hasta que, ya te digo, en un momento dado, pues, cogemos una racha bastante buena que no he llegado a contar, pero en ese momento de la partida pensé que al igual iba con racha de 20 o de 21. Y, bueno, creo que fueron 17 o 16. No lo recuerdo más o menos porque, te digo, no las he contado a la perfección. Simplemente, pues, bueno, al ver el vídeo así por encima, pues, me ha parecido que a lo mejor, pues, sí, a lo mejor es una más por alguna asistencia o algo. No lo sé, la verdad. Pero, bueno, deciros que eso, que fueron dos minutos súper, súper intensos que le conseguimos encerrar prácticamente casi sin querer, la verdad. Porque sí, estábamos hablando y todo el rato estábamos comunicando, ¿no? Por el micro, pero tampoco es una cosa que buscábamos, la verdad. Simplemente deciros eso, que fue como una cosa bastante, bastante extraña, ¿vale? Entonces, bueno, ya vais a ver que cambiaba el respawn completamente. Ahora mismo estamos naciendo nosotros aquí, como que ellos pueden estar naciendo allá. Una auténtica locura. Y simplemente, bueno, acabo de ver al Fercher por ahí que recuerdo que, bueno, que estábamos flipando porque la mayoría eran extranjeros y, madre mía, ¿sabes? Entonces, la verdad que bastante guarrete, la verdad. Sí, 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 bastante con el radar portátil ese. Bueno, escopeta, pues bueno, lo típico, ¿no? A mí no me suelen matar nunca de un tiro y resulta que la gente contra mí le mata siempre de un tiro. Cosas increíbles, ¿no? Bueno, aquí, pues bueno, deciros ahora que me van a matar. Me matan preditos, si no me equivoco. Este que ya sale aquí me termina fundiendo y ahora empieza la racha, ¿vale? Que os comento, ¿vale? Entonces, bueno, aquí más o menos, esto es lo que me ha ayudado un poco a contar. Creo que he visto 14, iba 14-7 más o menos, ¿vale? Y aquí es cuando empieza la racha, ¿no? Bueno, aquí vais a ver que prácticamente, bueno, le cogemos el respawn que están prácticamente naciendo allí. También ha ayudado por el radar este que vais a ver. Y bueno, fue una auténtica locura. Había momentos que decía, uff, ¿salgo de aquí o no salgo de aquí? Me están naciendo todo en mi espalda, como estáis viendo en el radar de arriba, ¿vale? En el radar pequeñito. Entonces, bueno, aquí, pues lo que os digo, ¿no? Aprovechando el respawn que lo tenía prácticamente a mis espaldas, estaba en una muy buena posición. Porque esta gente no se imaginaba que yo estuviese aquí para nada, ¿vale? A no ser que lo hubiese matado hace un rato, pero prácticamente ni tendrían que saber que yo estaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, estáis viendo que desde aquí, bueno, si tienes el respawn ahí, si fuese dominio también podría pasar, ¿eh? Que también podéis encerrarlos aquí prácticamente. Pasa que, bueno, como ya habéis visto alguna guía que he hecho, sobre todo de este mapa, pues bueno, siempre es más aconsejable poder cerrarlos en alfa, ¿vale? En lo que es la bandera de A. Y es mucho más fácil, ¿no? Aquí ya estáis viendo una cegadora con el reconocimiento, bueno, una triple baja, ¿sabes? Aquí para aumentar lo que era la racha, otra vez me vuelven a hacer ese tío aquí. Yo estaba en estos momentos, estaba flipando, ¿sabes? Diciendo, tío, ¿cómo es posible que esto sea baja confirmada? Y tenemos el respawn aquí todo, todo el rato. Bueno, alucinando, ¿vale? Bueno, un cambio de host típico. Típico, siempre tiene que pasar algo de eso. Y bueno, y recuerdo que, bueno, como estáis viendo, la partida era 77-39, una auténtica paliza, ¿vale? Y recuerdo que en estos momentos, pues, la verdad, estaba hablando con Pepe, estaba hablando con Fercho, estaba hablando con más gente y recuerdo que le decía, bueno, pero no cojáis más chapa que yo en verdad, pues, para mí lleva una buena racha, ¿sabes? Es lo que he dicho antes, llegó un momento que ya no sé si llevaba 20, si llevaba 15, si llevaba 22. Yo sabía que me faltaban pocas, pero que veía que también se iban a acabar, ¿sabes? Las chapas, veía que éramos 84 ya, deciros que a 90 se acababa la partida y diciendo, bueno, no me cojáis más chapas, aún quedan 4 minutos y prácticamente, pues, se va a acabar la partida por las chapas y me voy a quedar aquí a medias, ¿no? Pero bueno, la partida al final, bueno, hicieron caso, no cogimos más chapas, estuvimos ahí un poco reteniendo la partida, pero bueno, vais a ver ahora que no sé el por qué, porque este tío no sé qué hacía aquí tumbado, realmente sigo sin comprender qué hacía aquí tumbado, salió ahí, se tumbó aquí y ahí se quedó, sinceramente, no sé qué es lo que hacía tumbado ahí, la verdad, la verdad que me extrañó muchísimo porque yo iba con un especialista que aunque tuviese el radar portátil, aunque tuviese lo que tuviese, a mí no me iba a ver, ese no sabía que yo iba a aparecer por ahí, no sé, la verdad, me resultó bastante extraño a la hora de jugar y decir, bueno, aún sigo sin entender qué hacía ese tío tirado allí o por qué se tiró allí, bueno, pues deciros eso que espero que os haya gustado, el marcador es un 32 a 9, el capítulo número 4, espero que os haya gustado, que lo votéis, lo comentéis, bueno, aquí una killcam de mi amigo Pepe, aprovechando para, mira, tienes una oportunidad para salir, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, chao.